Hey Yolo que tal a todos, bienvenidos a un nuevo replay aquí en su canal Fox Starcraft En esta oportunidad les traigo el tercer y último replay, el último juego jugado en la gran final de la WCG del 2009 Si no has visto el primer y segundo juego te invito a que te des un paseo por el canal Para que te puedas divertir un momento y puedas ver esta gran final de un PO3 entre nada menos que Jadon vs Stork Así que presentemos a los jugadores, spawneando la parte inferior derecha del mapa Tenemos nada más y nada menos que jugando con un protos color verde a Stork Uno de los mejores protos que ha tenido en la historia Starcraft Bloodwork Spawneando en la parte superior izquierda del mapa jugando con un ser color rojo Tenemos nada más y nada menos que a Jadon, creo que ya no necesita presentación Es muy bien conocido que es un excelente ser uno de los mejores de la historia junto a Saber Voy a castear, hablando de Saber, voy a castear unas partidas de Saber Que ha sido uno de los mejores de que ha revolucionado el metagame jugando con Zerg Así que tiene unas partidas muy muy épicas Así que voy a estar casteando unas cuantas partidas de él Te invito a que te des un paseo por el canal y veas los dos replays de la gran final de la WCG del 2009 Vemos que nuestro amigo Stork está creando sondas como el loco Sin fin vamos y vemos que Jadon ya empieza la construcción del primer estanque de generación Trulululuce en la partida Sergués no zanganos perritos como Trulul, creo que lo quieras llamar Vemos que Stork ya estaba haciendo el scouting respectivo De igual manera Jadon con el Overlord Stork tal vez planea tomar una expansión muy rápida Por eso está gualeando su base con este pilón en esta posición De seguro va a tener un canon en esta posición Lo más probable y una forja por aquí Es un gualeo muy clásico en este mapa Vemos que Stork empieza a denegar la expansión de Jadon Y al parecer va a matar este zangano Si es que no lo saca a tiempo Pero otro zangano va en su reemplazo Papu a crear la expansión Pero Stork muy bien denegando fácilmente la expansión de Jadon No permitiendo que tome una expansión Pero este zangano se va a expandir por otro lado Papu no me dejas por aquí Me expando por allá Y ya tomando la segunda expansión muy rápidamente Jadon Y se vienen True Luluz en el camino 4 True Luluz ya en creación Por aquí Stork debería aprovechar y crear un canon muy rápidamente Si no quieren que estos True Luluz se le colen a su main principal Por otro lado aprovecho el early game Donde es un poco tranquilo el juego Para decir de que si tienes algún saludo Que quieres que le enviemos en los próximos videos Puedes dejarlo en la caja de comentarios del video Si tienes tu replay que quieres que lo casteemos Para ponerle mucha pasión y mucho amor a tu replay Y poder maravillarnos con tus jugadas de pro player coreano Por favor envía tus replays al correo en la descripción del video Papu Así que vamos con la partida Vemos que Jadon ya con el Luluz en las puertas de la base de Stork Está viendo lo que está haciendo Ya sabe que se está yendo a una expansión rápida Está gualeando su base Muy bien gualeado por parte de Stork No permitiendo que los True Luluz puedan colarse muy rápidamente Por su lado Jadon creando un tercer larvario Muy rápidamente Inclusive antes de que termine la construcción del segundo larvario Está priorizando su economía Además que necesita una macro muy fuerte Para poder asediar las bases de Stork Stork ya construyendo el núcleo de Cibernética Y vemos que los primeros True Luluz de la partida Están llegando a la base de Stork Así que Vamos a ver cuánto daño logran hacer estos True Luluz No creo que mucho en verdad Porque los True Luluz versus Kano No es buena idea Mucho menos si son en pocas cantidades Y esos True Luluz van a tratar de rodear A esta pobre sonda que está tratando de hacer su trabajo Lo único que quiere hacer es el respectivo scouting Vamos a ver si se logra saltar Pero ya hay bastantes True Luluz en el mapa Y tendría que defender con todo lo que tiene este cañón Si es que no lo quiere perder Ahorita mismo los True Luluz Están llegando a la base de Stork Tiene que defenderlo Con alma, corazón y vida Papu Salen las ondas a defender este cañón Muy buena defensa por parte de Stork No quiere que este cañón salga Pero los True Luluz tratan de rodear a este cañón El cañón con muy poca vida Por cierto Vamos a ver si se va paralelo Queda 3 de vida Oh y esto es un dolor En la economía de Stork Tomando en cuenta que los cañones Cuestan 150 minerales Y perder un cañón En estas etapas del juego Es un golpe bastante fuerte En su economía Stork Ya que todavía no tiene Una economía muy fuerte Y muchas defensas Esto podría Digamos Desestabilizar un poco de Stork El True Luluz Haciendo el resto activo scouting Sabe que hay un puerto estelar Y que se van a venir corsarios en el mapa Mientras tanto Jadon sigue enviando más True Luluz A la partida Sigue enviando más True Luluz A la base de Stork Para tratar de matar Aprovechando que todavía no hay cañones Construidos Aunque ya finalizó el primer cañón Y está por finalizar el segundo cañón El True Luluz que estaba haciendo El scouting Está ahí tratando de correr De que no lo maten estas pequeñas sondas Ya está en mapa A punto de salir el primer corsario En la partida Jadon tendría que responder a esto Con una espira Muy rápidamente Y efectivamente Aquí está la espira de Jadon Para la producción De Scorch Y para matar simplemente Muy rápidamente A estos A estos corsarios Que van a matar Todos los overlock Que se encuentran por el camino Este True Luluz Aún no muere Este Serguesno Con tres ondas En su A ver 150 de minerales Ha valido Este True Luluz Ha pagado su precio Este True Luluz Muy excelente Micro manejo de True Luluz Y creo que eso fue para la luna Por aquí Vemos que estos True Luluz Tratan de meterse A la expansión natural De Stork Pero Stork Defendiéndose Con todo lo que tiene No permitiendo que Jadon Tome control De este juego Porque es el último juego De esta serie Veo tres De la gran final De la WSG En el primer juego Se lo llevó Jadon El segundo juego Se lo llevó Stork Eso quiere decir Que están dando Todo por el todo Esta es la final El que gana esto Es campeón Papu Así que De seguro En estos momentos Están Bueno En ese momento Ya es en el 2009 Papu Así que en ese momento Estaban dando Todo lo que tenían Ok Los corsarios Ya están matando A los ornos Que se encuentran por el mapa Un corsario por aquí Otro corsario por allá Ya Ya debería empezar A producir Unos cuantos Scorch Para espantar Los corsarios Que están por ahí Efectivamente Ya están produciendo Unos cuantos Scorch Además que está haciendo El respectivo Scouting Vemos la movilización De dos Silots Y un dragón A la tercera natural De Jadon Para tratar de matar Un poco su economía De matar Los mayor cantidad De sondas Que se encuentran por ahí Una sonda Se va para la luna Los Trululus Llegan a hacer refuerzos Los zánganos Empiezan a pelear Contra los Silots Y este dragón Muy mal posicionado Está siendo rodeado Por Trululus Le empiezan a morder Por todos lados Y caen muchos zánganos En el proceso Ha perdido una gran cantidad De sándanos Y estos dos silots Se encuentran rodeados Por muchos Trululus Se van para la luna Muy rápidamente Papu Por otro lado Vemos que este silot Va a ser violado Contra la pared Perrero santo Veo para el solito Y se va para la luna Nada que hacer Por otro lado Vemos que nuestro amigo Stork Está construyendo Un apoyo de robótica Eso quiere decir Que se van a venir Nada más Y nada menos que Shootels Vamos a ver Shootels En las partidas Vamos a ver Revers Dropeo de Revers Papu Si hace un buen Dropeo Un buen uso De estas Revers Podría hacer Bastante daño A la economía De Stork Matando una gran cantidad De zánganos Matando Trululus Y todo lo que se ponga En el camino Siempre y cuando Estos Scorch No logren impactar Sobre este shooter Que podría Sería una desgracia Sería Oh my god Sería una desgracia Esta sonda Corriendo por su vida Oh my god No quiero morir Con las manos De los Trululus Zapatita de los Trululus Empieza a denegar El asimilador Muy buena estrategia Por parte de Jadon Para denegar El asimilador Tomando en cuenta Que en este mapa Las bases No están en cantidades Si no Hay muy pocas bases En este mapa Y denegar El asimilador Es retrasar Muy 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 Fuertemente La tecnología De Protoss Tomando en cuenta Que el Protoss Es muy dependiente En la tecnología Necesita Muy Muy necesariamente El gas Suspeño Para una Construcción De Shooter Construcción De Rivers Actualización De Draguns Actualización De De velocidad De Shooter Más Corsarios Y denegar Este asimilador Es una muy buena jugada Por parte De Jadon Para retrasar La tecnología La tecnología A Stork Stork Sigue construyendo Su asimilador Necesita De manera Urgente Esto Hoy Estos Trululuz Violados Los cuatro Muertos A la vez A manos De un River Que salió Y dijo Me voy a follar A estos Trululuz Están molestando Pero ha retrasado Bastante La tecnología De Stork Estos Scorch Están Midiendo Si este Shooter Se atreve A salir O no Se atreve A salir Pero hay una cantidad Muy grande De Corsarios Que podrían aniquilar Muy rápidamente A estos Scorch Vemos que ya Hay Hydras Hydras Que tienen el mapa Hydraliscos Papu Uy Vemos que esta sonda Trata de hacer El respectivo Scouting Y se va para la lona Pero hay una cantidad Insana De Hydraliscos Que se le van a venir En toda la cara Ahorita A Nuestro amigo Jadon Y Jadon Tiene que defenderse Con todo lo que tienen Los Corsarios Haciendo las veces De observadores Para que este Shutter No muera Para que este Transbordador No se vaya Para la lona Carlitos Otro lado Vemos que Sork Trata de hacer El micromanejo Respectivo Para matar A todos los Hydraliscos Que pueda Pero Los señores Hacen meterle Un focuseo Intenso A punte De escupitajos A este Pequeño Transbordador Este dolor Es un Aniquilador De Trululuz Nuevos Y dos Scorch Logran impactar Sobre el Shutter Sería una Desgracia Para ser Actual No lo puedo creer Ya hay dos Shutter Dos River Perculpen En el mapa Lo suficientemente Bien posicionado Podrían aniquilar Hacer Añicos A los Hydraliscos Y efectivamente Jeydon Sabe que La entrada En este mapa Este pequeño Cóncavo No es el ideal Para pelear Contra Rivers Podría hacer Añicos A sus fuerzas Vemos que Estos Corsarios Están Asediando Todos los Soberlos Que se encuentran En el mapa Oh my god Estos Soberlos Están muy mal Posicionados Fuera de Posición Se van A resguardar Encima de los Hydraliscos Papu Vemos que Si logra sacar A tiempo Los corsarios Para no perder Ni un corsario Que son Recursos Y unidades Muy valiosas En estos mapas De Digamos Donde El juego Se basa También mucho En el mismo Vanejo Y En gran parte En que tan Bien sabes Controlar tus unidades Porque Las bases No están Regalándose Por aquí Caen Dos sobros En el mapa Excelente Control por parte Tres sobros Se van Para la luna Excelente control Por parte De Stork Con estos corsarios Cuatro overlots Se van para la luna Este overlots Está destinado A morir Sin nada que hacer Se va para el suelo Jadon se encuentra Bloqueado En población 75-53 Obligando a Jadon A gastar recursos En overlots Muy buena jugada Por parte Stork Así Obligando a su Contrencante A invertir recursos En unidades Que no son de ataque En unidades Que no van a Hacer diferencia En el juego Muy buen Movimiento Por parte Stork Aquí haciendo El scouting Respectivo Stork Aún A dos bases Para Producir Más unidades Hay una macro Muy grande De Cinco De cinco Accesos De portales Por parte De Stork De Stork Hemos llevado Un momento De pase En el mapa De tranquilidad Los Scorch Tratando De hacer Un poco De scouting A la base De Stork Pero Hacemos el primer En el primer encuentro Los Lurkas Posicionándose Cerca de los Dragones Pero Los Los hostigadores Prontos Haciendo bastante Daño A las Líneas De ofensiva De Stork Y acaba De perder Su ejército Y esto es una desgracia Para Stork Una desgracia Para Ser Atul Una desgracia Para Las mesetas De Shakura No puede ser Vamos a ver La caída Del imperio Protos A manos Del enjambre En esta oportunidad Empieza Vamos a ver Una lluvia De Cerco Una lluvia De hidralijos Y se va a montar Dentro De la base De Stork Para evitar El pase No lo puedo creer Excelente Juego por parte De Jadok Para meterse De frente A la base Stork Y esto podría ser Todo por parte De Stork Creo que esto va a ser Un GG No tiene unidades Para defenderse Y aquí podría haberse Acabado el juego En este momento Muy mal jugada Por parte de Stork Va a salir con todas Unidades Fue aniquilado Por las fuerzas De Jadok Y este River se va Para la lona Ahorita Le van a meter Mucho pollo Y se va Para el suelo Y esto es Un GG Tenemos al campeón De la WSG Del 2009 Nada más y nada menos Que Jadok Gracias por ver Este nuevo replay Aquí en su canal Fox Starcraft Voy a estar trayendo La gran final De la WSG Si las encuentro En el mercado negro De la replay Papu Voy a tener que Pasar algunos packs Por ahí Para que me den Los replays De la WSG El 2010 2011 2012 Papu Y de todos los 2000 Para traerlos casteados Netamente para ustedes Gracias Y hasta la próxima Chau chau Yer 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 Le Yer 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 Gracias.